Por una trayectoria de 35 años al servicio de la Administración Pública Local, José de Jesús Sánchez Díaz fue galardonado con el distintivo Soy de León. Él ingresó a la Dirección General de Desarrollo Urbano el 1 de junio de 1988 y en más de 20 años administró las placas de nomenclatura de la ciudad como gerente de proyectos, hasta su reciente jubilación con un expediente limpio y ejemplar. Tras entregarle su reconocimiento durante la ceremonia de honores a la bandera y dejar las puertas abiertas al galardonado, el presidente municipal, Jorge Jiménez Lona, aprovechó para reconocer el trabajo del Honorable Cuerpo de Bomberos y Protección Civil en Sierra de Lobos, ya que ambas instituciones controlaron eficazmente un incendio que consumió más de 90 hectáreas de la sierra el pasado fin de semana. Además, mantienen una estrategia de rondines permanentes para detectar posibles incendios y mitigarlos a tiempo. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.